Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja. Presidente. Permíteme, porque esto es muy importante, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores. Los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables. Además, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante sin limitaciones. Sin presiones.